Un informados de la CIGIN de la Policía, en coordinación con el Ejército Nacional, capturaron en diferentes municipios del Departamento del Cesar a nueve personas, entre ellas la hija del propietario de Unida Puestas, unidas del Cesar, Benjamín Calderón Cotes, tras ser señalados de integrar una banda delictiva dedicada al hurto de vehículos, en todas sus modalidades en el Cesar y la Guajira. Se trata de Delfina Mercedes Calderón Mieles, hija del empresario antes mencionado, Sergio Luis Barrios Manegas, cabecilla de la organización, Andrés Camilo Hernández, cuadro, conocido como el Nene, Víctor Salomón López Zuleta, Álvaro Javier Pérez Pulgar, alias Pulga, Miguel Ángel Mindiola Márquez, Alcides Efraín Araujo Sánchez, alias Yoli, José Alfredo Méndez Canola, alias El Eléctrico, y Félix del Milagro Tapia Sacuña, quienes, según las autoridades, integran la banda delictiva Los Toyotas, denominada así por la especialidad de hurtos de la marca de automóviles. La judicialización de estas personas se llevó a cabo el día de ayer ante el Juzgado I Penal Municipal Ambulante con funciones de control de garantías. En medio de las diligencias en las que se llevaron a cabo sus aprehenciones, también incautaron un arma de fuego traumático, nueve celulares, cuatro vehículos, siete placas y una motocicleta. Posteriormente fueron dejados a disposición de la Fiscalía Segunda Especializada y les imputaron los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado, cargos a los que no se allanaron. Desde mediados del 2018 hasta el presente, vienen operando una organización criminal en los municipios de Bayupar, La Paz y otros municipios, dedicada al hurto de vehículos, especialmente de la marca Toyota. Actúan bajo la modalidad de la violencia, intimidando con armas de fuego a sus víctimas para despojarlos de sus automóviles, en ocasiones utilizando motocicletas para perpetrar esos actos. En otras, sus propios automotores tipo Mazda para desplazar a los ejecutores de la banda. Los vehículos en su mayoría tienden a ser desplazados a municipios de La Guajira, donde son comercializados y cuando no logran hacerlo, acuden a las llamadas extorsivas para conseguir de las víctimas sus exigencias económicas a cambio de que les devuelvan sus automóviles. Al lograr convencerlos, proceden a desvalijarlos para venderlos como autopartes al menudeo, dijo el acusador durante la formulación de imputación. También señaló que los integrantes de la organización suelen reunirse en La Paz Cesar, en distintos lugares como Lotes y en un establecimiento comercial de alias Delfina, que a menudo vive cambiando de razón social, para planificar los hurtos y una vez agotados los robos, participar de las ganancias, repartiéndose el dinero cuya distribución es realizada por esta. Según la actividad investigativa, se determinó que la banda está integrada por más de 20 personas, encabezada por Sergio Luis Barrios, quien se encarga de ordenar qué tipo de vehículos se van a hurtar, dónde se darán los robos, delega funciones a los demás integrantes de la organización y recibe las llamadas de sus aliados para establecer dónde se dejan los vehículos transitoriamente hasta que puedan desvalijarlos, explicó el ente investigativo. En su argumentación también informó que los hoy capturados suman 33 procesos por diferentes delitos, tales como falsedad, hurto, favorecimiento al contrabando de hidrocarburos, receptación, amenazas, porto ilegal de armas, lesiones personales, concierto para delinquir e incluso homicidio. Finalizada la audiencia de imputación, el juzgado determinó suspender la diligencia y citar a las partes nuevamente para hoy jueves a fin de darle trámite a la solicitud de medida de aseguramiento. Go!